Bueno, imagino en el futuro de Santa Cruz, en el ámbito social, así con menos delincuencia y en el ámbito deportivo, que haya más apoyo para los deportistas, ya que actualmente el apoyo es bastante poco. Si bien hacen lo que pueden en Santa Cruz, el apoyo de las autoridades del Ministerio de Deportes es bastante nulo, entonces espero que en el futuro eso cambie y podamos progresar más como deportistas. ¿Vos crees que si el deportista se dedica solamente a competir y no a buscar plata para viajar a otros países, ¿se va a tener campeones mundiales en esta disciplina? La verdad es una pregunta. Yo pienso que sí, específicamente ya que actualmente el deportista sufre bastante con eso. Uno tiene que estar a último momento buscando apoyo, está incierto su participación, no te puedes concentrar específicamente para competir. En otros países vecinos también, el deportista solo se preocupa por competir y ya tiene los torneos organizados para viajar, ya sabe qué torneo va a jugar, entonces tiene tiempo suficiente para poder prepararse. Y eso sería bueno para que Santa Cruz, Bolivia, obtenga campeones internacionales, campeones mundiales, ya que actualmente estamos bastante lejos de eso, no espero eso en un futuro. ¿Soñás con un Santa Cruz con varios campeones nacionales y puede ser un campeón mundial en el futuro? La verdad que sí, todo es posible, depende del apoyo que se recibe, ya que actualmente hay bastantes talentos en Santa Cruz, en todos los ámbitos del deporte, pero por muchos motivos estos talentos no pueden desarrollarse por falta de apoyo precisamente, entonces espero que crezca más y que se preocupe un poco más por el deporte y poder obtener campeones a nivel internacional.